Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20. Muchas gracias por seguir en la sintonía de La Grande de Tabasco a través del 89.7 de su FM. También agradeciendo a quienes nos ven por la señal de Canal 10, allá en la zona de La Chontalpa. El resto del mundo nos ve y nos escucha a través de www.grupobx.com. Encuentro ya de este lado del estudio, está con nosotros Marinés de la Fuente Dagduc. Ella es candidata a presidente municipal de Huimanguillo, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional. La hemos invitado a participar aquí en el programa como la dinámica dictada por la profesora Patricia Chamele y se invita a todos los candidatos de todos los partidos. Ha hecho un espacio en su apretada agenda y está con nosotros. ¿Cómo estás, Minés? Hola, Ángel. Mucho gusto. Bien. Buenos días. Buen día a todos. Bienvenido. Te lanzaste desde Huimanguillo para platicar un momento con nosotros. Minés de la Fuente, como te conocen allá en Huimanguillo. ¿Cómo te ha ido en estos días de campaña? Muy bien, muy contenta. La verdad es que hemos estado caminando casa por casa. La mayoría de mi gira ha sido así. Y mucho respaldo de la gente. Yo creo que la gente va a confiar en Minés de la Fuente. Y bueno, pues hay que trabajar bastante. Huimanguillo lo merece realmente. Mujer, joven, además, te has incursionado en la política. Platícame un poco de en dónde has estado Minés de la Fuente y qué la motiva a ser la banderada del revolucionario institucional. Ya no estoy tan joven. Bueno, te ves joven la gente del auditorio. 43 años. Bien vividos. Pues fíjate que la verdad que me dieron esta gran oportunidad mi partido. La verdad que sí lo pensé mucho. El día que me invitaron, déjame decirte que ni siquiera dormí, porque sé que es un gran compromiso esto. O sea, no es nada más llegar y decir... Ah, ya soy candidata. Ya soy candidata, sí. Huimanguillo merece mucho trabajo. Hay que dar todo por el todo, porque realmente las cosas se están poniendo muy feas allá. No hay seguridad. Y bueno, pues hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo. Y realmente como política, pues no fui. Soy más servidora pública. ¿Estuviste en el registro civil? Así es. Hace algún tiempo, en el 2001, llegué al registro civil cuando don Enrique Priego fue gobernador, me dio la oportunidad de ser la directora, pero ahí empecé haciendo mi servicio social en el 98. Y ahora sí que empecé desde pasapapel. De ahí me dieron la oportunidad de ser asesora del jurídico, porque yo estaba estudiando Derecho. Cuando llega doña Carmencita Ángeles Prat de directora, me nombra jefa del departamento jurídico. Y ya cuando entra don Enrique Priego, ella sube de subsecretaria y a mí me dan la oportunidad de quedarme de director. Pues tú sabes que solamente fue un año y de ahí llega el licenciado Andrade y me ratifica. Esos seis, bueno, cinco años. Cinco años. Efectivamente. Y de ahí llega el químico Andrés Branier y me vuelve a ratificar. Pero pues ahí solamente estuve tres años. Renuncié el 31 de diciembre del 2009 porque me fui de primera dama el primero de enero. Ahora sí que trabajé hasta el último día. Al DIF de Huimanguillo. Al DIF de Huimanguillo. Estuve exactamente tres años. Y la verdad es que yo estoy muy contenta porque parte de mi trabajo ha hecho que la gente me ha ido conociendo. Yo soy una mujer de puertas abiertas y lo digo con toda claridad porque yo estoy firme con la convicción de que siempre que alguien tuvo que acudir a mi oficina, tanto en el registro civil como en el DIF, mi puerta siempre estuvo abierta y digo abierta porque abierta se permanecía y atendía yo así. Si bien es cierto, a lo mejor no pude resolverles a todos el 100% de las gestiones que llegaban a hacer. Sí te puedo decir que el 95% se las hacía yo y cuando no se podía hacer en mi dependencia, lo canalizaba yo a alguna dependencia que fuera pues la parte que... Se le buscaba, ¿no? Así es. Nunca dejé a una gente sin, por lo menos, canalizarla a que le hicieran el trámite en otro lugar. Yo creo que de eso se trata la política de servir. A mí me ha gustado siempre y la verdad es que, bueno, desde chica pues yo crecí en una familia de políticos. Eso te iba a preguntar, vienes de una familia de políticos y generalmente la política ha sido de hombres, ¿no? Así es. Bueno, pero ya ahorita ya, yo creo que las mujeres ya nos pusimos las pilas. Ya la gente también nos está dando la oportunidad. Fíjate que gran parte de la gente que ha confiado en Inés de la Fuente es precisamente por ser mujer. Creo que la gente nos está dando esta oportunidad. Yo creo que Huimanguillo va a tener rostro de mujer, sin duda alguna. Tenemos también una diputada, bueno, dos diputadas, tanto el Distrito 4 como el 16, también son mujeres. Bueno, don Carlos Hernández, que también él es nuestro diputado federal, pero bueno. Candidato. Yo sí creo que va a ser un excelente diputado porque él está muy relacionado en el campo y Huimanguillo la mayoría es rural, sus comunidades son rurales. Entonces, por supuesto que nos va a ayudar muchísimo desde el Congreso de la Unión. Ahora, Minés, reiterando la pregunta, ¿no te sientes en desventaja? Los otros candidatos me parece que son hombres. Tu mujer, la gente lo percibe bien, el hecho de que tú, siendo candidata del presidente de mujer, digo, ¿qué vas a ver una mujer de política? Fíjate que yo creo que no tanto es saber de política, sino saber servir, sin duda alguna. Y de eso se trata la política. El servicio, ¿no? El servicio, por supuesto. La gente, aunque tú la atiendas, ya la gente se siente tranquila. Aunque tú le vayas a decir que no se puede, la gente se siente tranquila. Porque yo te voy a decir una cosa, si algo me gusta hacer es, si se puede, no se puede. O sea, no los engañes. Me molesta la gente que les dice, ven mañana, ven pasado, no le resuelven, la gente gasta en pasaje. Y bueno, pues las líneas resuelven. Me tocó en una época muy difícil, ciertamente, porque la gente ya no cree en la política ni en los políticos. Esa es una verdad. Y estamos luchando contra todo eso. Pero es en general. Yo siempre les digo que los partidos políticos ninguno son malos. Todos son buenos. Son las personas a veces a quienes se les ha dado la oportunidad y no hacen lo que tienen que hacer. Los partidos políticos, todos son buenos. Y a mí me tocó estar en el PRI, y yo soy orgullosamente PRIista. Quizá me está costando más por el trabajo que algunos de mis compañeros no hicieron bien. Pero bueno, también muchos de los que eran PRIistas pues están en otros partidos. Yo creo que esta elección va a ser más de persona que de partido. Y por eso me la voy a jugar con mi partido, quien siempre me ha dado la oportunidad. Y no oportunidad en la política tanto, sino en el servicio público, porque yo trabajé con puro gobernador PRIista. Y bueno, sean buenos o sean malos, mi trabajo es el que me avala a mí. Sí, porque independientemente yo creo que cada persona tiene su, ¿cómo se llama? Su parte de su trabajo. Su trayectoria, su hoja de servicio. Finalmente es lo que han convocado ustedes, candidatos, a que se valore, se analiza en este proceso electoral. Ahora, ha recibido un respaldo importante en la familia y de todo. Tu hermana es o era de otro partido político, decide finalmente dar fortaleza a la sangre. Así es. Tú eres su hermana. María Estela es diputada actualmente, diputada por el PRD. Y decide... Y decide apoyar a su hermana. Yo creo que María Estela me conoce desde que nací. Es mi hermana mayor. Y por supuesto, yo creo que ella tuvo siempre el sueño de ser presidenta municipal. Nunca se le dio la oportunidad. Sea quien sea, nunca se la dieron. Y bueno, me la dan a mí. Y pues yo creo que a lo mejor yo cumplo su sueño. Y también el sueño de mucha gente de ver un huimanguillo diferente. Sí, se te dificultó el hecho de... Cuando estabas tomando la decisión, porque me dijiste que lo estuviste pensando toda la noche cuando te dijeron oye, hay posibilidad que tú seas... No, dije que sí. Pero a lo que voy, se te dificultó tomar la decisión porque tu hermana estaba también muy fuerte para ser designada la candidata del PRD. Imagínate, dentro de la misma familia dos contras. Así es, cuando me invitan, o sea, mi primera respuesta fue yo no podría ir a competir contra mi hermana. O sea, esa fue mi respuesta. Yo no puedo ir a competir contra mi hermana porque pues, si me iba a ser muy difícil porque más que nada por mi papá, por mi mamá, por mis hermanos. O sea, yo no quería confrontarlos. A mí siempre me gusta ser justa. Ella tiene muchos años queriendo ser presidenta. Ya ahorita, pues ya, lógicamente, ya me dijo que ella no quiere ser presidenta. Lo platicamos en familia. Pues con mis papás y mis hermanos, yo les dije que estuvieran tranquilos, que bueno, que realmente aquí la última palabra la tenía Dios. Acepté el reto y bueno, pues Dios me puso en este camino. Yo sí te puedo decir que soy una afortunada en que me hayan dado esta oportunidad. No la pienso desaprovechar. Y yo creo que la gente que me conoce de Huimanguillo, sobre todo, sabe que en Minés de la Fuente va a encontrar una gente siempre seria y justa, siempre. Te está ayudando, está caminando contigo. Claro. Estela. Sí, claro. Ella es parte de mis brazos derechos que me están ayudando muchísimo. Pero también es cierto que quiero dejarlo claro que mi hermana me está ayudando con todo, pero que mi hermana no va a tener nada que ver en el ayuntamiento. O sea, no va a ser un gabinete familiar. No, no va a ser un gabinete familiar. Son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos. Tengo que hacer una pausa, Minés. Gracias. Voy rapidito al corte y enseguida regresamos. Ahora. Gracias. Son las ocho de la mañana con treinta y cuatro minutos. Seguimos platicando con Minés de la Fuente, candidata del PRI a la alcaldía de Huimanguillo, la tierra de la piña. Y bueno, este, por cierto, este, ¿eres licenciada de qué en derecho? Soy abogada y tengo una maestría en Administración Pública. Pero muy chistoso porque mis pininos los empecé haciendo, te digo, en el Servicio Social, en el Registro Civil. Ajá. Pero trabajaba yo de reportera en el Novedades. ¿Ya fuiste reportera? Sí, ¿cómo ves? A los diecisiete años me dieron la oportunidad y trabajaba yo en la sección clase. Y de ahí, este, fui coordinadora. ¿De la sección esa? De esa sección. Y de repente, pues ya trabajaba yo en el Registro Civil y trabajaba yo en el periódico. Y de repente ya me dicen, ¿vas a ser directora? Entonces tuve que decidir entre dejar el periódico o dejar el Registro Civil. ¿El Registro Civil? O sea, ¿te quedaste en el Registro Civil? En ese tiempo, pues si no me va, en ese tiempo Carolina Brondo trabajaba en otro diario. Yo le invito a que se quede, bueno, ella actualmente es la directora. La directora del periódico. Seguramente, si no hubieras decidido por el Registro Civil, fueras la directora del periódico. Dios no se equivoca, Caro, has hecho un buen trabajo. Ahora, este, ¿tienes una carrera de Administración? Mi maestría es en Administración Pública. Y bueno, realmente yo creo que eso me va a servir muchísimo, pues, para bajar muchos proyectos y a través de la Federación y del Estado para poder ayudar más a buen maquillo. Porque, aunque todos los municipios contamos con un presupuesto... Se puede hacer gestión y eso es lo... Por supuesto. Una de las tareas importantes que debe hacer un presidente municipal, no llegarse a sentar a la silla presidencial y de ahí olvidarse. Y nada más, así como que de nadar de a muertito... Se pueden gestionar muchísimos, muchísimos recursos a través de la Federación. Y a veces yo creo que es porque realmente no se hacen los proyectos o no se llevan a cabo y, pues, por desconocimiento en algunos casos, la verdad. ¿Tienes vislumbrado quiénes podrían ser parte de tu equipo, gente que te puede echar la mano para, pues, impulsar a Huimanguillo? Fíjate que nombres no tengo. Lo que sí creo es que debemos de darle oportunidades a los jóvenes profesionistas. Yo tuve la oportunidad de ser directora, como te dije, a los 25 años de edad. Era la directora más joven de toda la República. Llegábamos a reuniones nacionales y recuerdo que cuando preguntaban por la directora de Tabasco, pues, la gente me veía así como muy chavita, ¿no? Y en el norte se acostumbra mucho que los directores generales de registro civil sean personas adultas. Te estoy hablando de 50, 60 años, ya mayores. Entonces, yo era así como que la hijita de todos. Y aparte, bueno, pero bueno, yo lo que te digo es que la juventud no está peleada con la capacidad. A mí me dieron la oportunidad. Yo creo que hice un buen trabajo estando en el registro civil, tanto que a nivel nacional fui la coordinadora de toda la zona sur-surete de todos los directores. Tuve un cargo a nivel nacional. Y bueno, aquí lo que se trata es de chambear y de poder realmente ayudar a la gente. Ahora, este, uno de los temas que es importante y es urgente atender, es una problemática que acontece a nivel nacional. Tabasco también nos está afectando muchísimo. Hablo de la inseguridad. Huimanguillo es considerado un foco rojo, ¿no? Muy, muy rojo. ¿Se puede hacer algo? Miren, ¿se ha dejado, se ha relajado? ¿Qué ha pasado allí en Huimanguillo? Híjole, yo creo que se nos salió de las manos, la verdad. ¿Pero ha sido propósito? ¿Ha sido desinterés? ¿Qué es? Tú eres de allá, tú sabes cómo está la otra, ¿no? Así es. Sí, la verdad que sí estoy preocupada porque los pueblos ya ves que se acostumbra mucho que la gente sale a la calle y pone su baqueta, la silla, y ahí platicábamos. Y ahorita la gente es muy rara la que realmente saca su silla y puede estar afuera, porque ya ahorita la inseguridad no es de rico o de pobres. Ya ahorita el que sea, hasta por un celular te matan, esa es la verdad. Ahorita ha habido mucho robo y a muchos jóvenes y a otros los han matado por quitarle sus motos en Huimanguillo. Yo creo que la seguridad, más que nada, no debe ser solo de gobierno. Yo creo que debe ser en conjunto, haciendo equipo con la sociedad. Tiene que ser a fuerza. Nos tenemos que poner las pilas, no solo para la seguridad, sino para muchas cosas, pero tenemos que empezar lógicamente por la seguridad para que podamos ir recuperando también que la gente realmente confíe en las autoridades. Ya la gente ya no confía y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, en equipo. Yo creo que muchas cosas tienen que ser en equipo y yo lógicamente voy a contar con gente joven. Lógicamente también necesito de la gente con experiencia, pero tenemos que darle la oportunidad a los jóvenes también para que se vaya, pues, equilibrando un poco más la cosa. La gente también quiere ver caras nuevas, no quiere ver a los mismos de siempre. Ahora, ¿estás consciente de que esto no es algo que se pueda mejorar ni cambiar de la noche a la mañana? También eso lo debe entender la sociedad, la gente, que es poco a poco y en colaboración. Así es. Esto yo creo que no va a ser ni de tres años. Yo creo que ahí tenemos que ir cambiando todo. La verdad es que yo estoy preocupada porque ciertamente, y siempre lo comento, se han perdido mucho los valores, en serio. Yo estoy muy consternada. O sea, no solamente porque te roben, eso no importa. Digo, sí importa, pero no importa al grado de que, por ejemplo, hace un mes más o menos, en un poblado, por secuestrar a un, o sea, secuestraron a un niño por 10 mil pesos y lo mataron. Y eso, pues, ya realmente es otra cosa. ¿Entiendes? Ya estamos jugando con la vida de las gentes, ya que no te respeten la vida de un niño de tres años, que él no puede ni siquiera defenderse. Son los valores que hemos perdido. Y en eso también tenemos que trabajar tanto sociedad como gobierno, en conjunto, si realmente tenemos que rescatar. Y yo estoy dispuesta a ayudar a todo lo que sea para rescatar eso, sociedad, gobierno, y con quien me tenga que sentar, me sentaré. Y si Dios me lo permite, y soy la primera presidenta municipal mujer, también, y si los otros candidatos de los otros partidos quieren colaborar para hacer una gran estrategia, lo voy a aceptar. Yo lo que quiero es que Guimanguillo le vaya bien. ¿Cómo ha sido esta contienda entre tus contrincantes? ¿Ha habido respeto? Obviamente la guerra sucia siempre ha estado a la orden del día. Guerra sucia siempre hay. La verdad es que yo siempre le pido a mi equipo que seamos respetuosos. Yo soy muy respetuosa con los candidatos. Fíjate que no me he encontrado a ninguno en mi gira. Solamente al licenciado, al ingeniero Edén, que es el del Verde Ecologista, me lo he encontrado. Los saludé con mucho respeto. Nos encontramos en una calle que estaba yo recorriendo. Estuvimos dialogando. Y pues yo creo que el respeto es primordial en esto. Platicamos, dialogamos, y yo le dije que si Dios me daba la oportunidad, o a él le daba la oportunidad, que me gustaría mucho que trabajáramos en equipo, pues precisamente para que a Guimanguillo le vaya bien. ¿Él le aceptó? Claro. Él también es un agente de trabajo. Y bueno, yo creo que el agente de trabajo quiere que a Guimanguillo le vaya bien. Ahora, con el resto de los candidatos. Fíjate que no los he encontrado. La verdad no me los he encontrado en ningún lado. Pues yo creo que todos estamos haciendo la lucha. Yo sí les digo que Minés de la Fuente nunca va a hablar mal de ellos. Creo que aquí cada quien tiene que dar sus propuestas. Minés lo que trata de hacer es no decir mentiras. A veces la gente me dice, ¿pero usted qué va a hacer? Y le dije, ¿de qué te sirve que yo venga a decirte que te voy a cambiar el mundo si no lo voy a cumplir? Yo creo que tenemos que hacer proyectos para que realmente lleguen las cosas a como tienen que llegar. Pero la gente está acostumbrada a que si no le dices cuando menos de que le vas a hacer tal cosa. Yo te prometo cambiar la seguridad. Yo te prometo mejorar tu situación económica. Fíjate que no. Ya la gente, yo creo que no. Fíjate que la gente... Propuestas realistas. Exacto. Yo no puedo ir a decir algo que realmente no les voy a cumplir. Yo tengo hijos, tengo dos hijos. Uno de 10 años y uno de 6 años. Y yo no quiero que mis hijos el día de mañana tengan que agachar la cabeza. La verdad. Hace unos días me tocó caminar una colonia que se llama Pueblo Nuevo. Y me acompañó mi papá. Tú sabes que mi papá fue dos veces presidente municipal. Y realmente cuando íbamos caminando yo me sentía muy orgullosa porque la gente lo saludaba y le decía ¿Se acuerda, ingeniero? Hace usted 35 años que fue presidente y este concreto lo hizo usted. Mi papá le tocó pavimentar con concreto y dar ablico toda esa colonia que es muy grande. Hacer el parque y hacer la biblioteca. Y la gente se acuerda cuando es alguien que realmente trabajó. Y yo quiero que si Dios me lo permite dejar mi sello y decir esta mujer también cumplió. Hacer cosas que realmente tú puedas hacer. No puedes decir una cosa y hacer otra cosa. La gente sí está harta. Harta de tanta mentira. Y me tocó difícil. De verdad que sí me tocó difícil. Pero bueno, como buena mujer, buena guerrera. Y aquí estoy en la lucha. Y voy a dar el todo por el todo por Huimanguillo. Eso que ni lo duden los huimanguillenses. ¿Por qué la gente de Huimanguillo debe votar por Bienes de la Fuente y no por otras opciones? Por ejemplo, está el presidente municipal con licencia que es candidato y eso pudiera traducirse como que estuvieras en desventaja. Pues podemos decir que sí hay una desventaja. No nada más para Bienes de la Fuente, sino para el resto de los candidatos que no son de PRD, lógicamente, porque ellos tienen a su mano el ayuntamiento. Yo creo que, digo, la verdad es que no sé por qué se quitó el sufragio efectivo no reelección. Yo creo que ahí hay una desventaja no nada más para Bienes de la Fuente, sino para todos los candidatos que están participando contra alguien que quiere hacer una reelección. Es mi punto de vista. ¿Y por qué hay que votar por Bienes de la Fuente? Una, porque soy una persona capaz. Tengo una carrera. Soy una persona justa. Ahora sí que también puedo presumir que no tengo cola que me pise. Yo sí lo puedo decir. Y el que diga lo contrario, pues también que me lo diga, ¿no? Yo sí puedo caminar por cualquier parte de mi pueblo sin agachar la cabeza. Porque nadie puede decir que Bienes algún día les hizo una grosería o no les atendió cuando tuvo la oportunidad de servir. ¿Un mensaje de final, Bienes? Pues nada, espero contar con el apoyo de mis paisanos huimanguillenses. No les voy a defraudar. Tengo muchas ganas de servir y ahí voy a estar el primero de julio esperando ese apoyo. Pues yo te quiero agradecer, Bienes, el que hayas aceptado esta invitación de venir a platicar un momento con nosotros, de que la gente que no te conoce, yo creo que sí, quien no va a conocer a Bienes allá en Huimanguillo, te conozco un poco más. Y por supuesto, desearte las mejores de la suerte. Muchas gracias. Vamos a estar pendiente, todavía falta un buen tramo. Ya en la recta final sí, pero todavía le falta un poquito más a esta campaña electoral local. Y bueno, vamos a estar pendientes del desarrollo de tu campaña. Muchas gracias. Buen día a todos. Son las 8 de la mañana, ya con 45 minutos. Nosotros vamos a ir al corte y regresamos enseguida con más información. Es Minés de la Fuente, candidata del PRI a la alcaldía de Huimanguillo. Regresamos enseguida.